No sé si puede decir que ya hay un estilo personal, no es muy pronto para eso, sin embargo, creo que por primera vez en mi vida he podido cantar con Klaus. Anabella te da una cantidad de técnicas, de elementos, de tips, de consejos, aunque bien de su larga trayectoria, de su experiencia, de ser primero que nada una magnífica cantante, una gran artista. Que yo les quiero decir, anímense, vale muchísimo, muchísimo la pena, no nada más pasas momentos lindos, aprendes muchísimo, gozas lo que se hace, y además encontré amigos entrañables, maravillosos, que creo que van a seguir siendo mis amigos el resto de mis años. Muchísimas gracias, gracias Anabella, gracias a mis compañeros queridos, y gracias a ustedes por habernos.